Con el Supremo, Fagre Piz Como las aves necesitan, de la libertad para volar Mi vida emprendió un nuevo vuelo, cuando Jesús llegó a mi corazón Libre por su gracia salvo soy, no soy más esclavo de perdición Cristo ya rompió toda cadena, hoy vuelo directo a su mansión Conoceréis la verdad y seréis libres, cien y con libertad seréis libres De toda cadena y de prisión Libre 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 Por su gracia salvo soy, no soy más esclavo de perdición Cristo ya rompió toda cadena Hoy vuelvo directo a su mansión Os no seréis la verdad y seréis libres Si elijo libertad es seréis libres De toda cadena y de prisión Libres de Cristo Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Para cantar, para ganar Gracias.